Ya se prepara el equipo de Stats, el equipo de Crack, para este último partido de la jornada del día sábado. Ya volvemos. Bien. No quieren relato, quieren que firme nomás el partido. Allá va el gladiador. Y cuando digo gladiador me refiero a Lucas. Saludo cariñosísimo a Lucas. Lucas que debe estar ahí, en donde está la galería. Donde está la figura de galería. Ahí está Lucas. Lucas. Bien la defensa. Es el número 4 de Crack que saca la pelota, Sánchez. Anteriormente, pero allá va el gladiador. El gladiador. Qué buena para Palacios. El portero que toma la pelota. La saca inmediatamente el portero. Recordemos que el equipo de Crack, por último, si no hay pocos relatos, porque voy a preocuparme más del partido de hoy día, a seguir la jugada, más que todo. Adelantado ese hombre. Y el portero al final va a tomar la pelota. El número 9 que está adelantado, me refiero a Artur. Germán en portería, el equipo de Crack. Manolo, el 5. Sigamos. Manolo, el 5, ya estoy contigo. Cuidado con este ataque. Manolo, Sotomayor, Lucas, Ortiz. Lucas es el hijo. Ortiz, saludo para él. Ortiz es el 24, Gutiérrez es el número 10. Palacios es el 9. Sánchez es el número 4. Guzmán, el 27. Rebollido, el 18. Rojas, el 12. Maldonado, el número 30. Palacios, mira donde anda, allá va el radiador. ¿Lo ven? Ahí va. Aquí la pelota la trae el número 5, el defensa. Ese es Manolo. El equipo rival se llama Estad. Juego con portería. González, Alcalde, Bernal, Cifuente, Pablo, Escudero, Pacheco, Vargas, Artur, Mauricio, Castro. San Morano, es la máquina. La máquina Zamora. Sacó la pelota Rojas, buscando Palacios. Ahí va el portero. La salida es perfecta del equipo de Estad. Ahora no fue perfecta porque la pelota Manolo la sacó. Palacios le pega al aire. Entre el aire y la pelota le pega a Palacios. ¡Bien, Manu! ¡De qué has preparado! ¡Vámonos, muégete! La pelota viene por mitad del terreno. Atención con esto. ¡Bien, los 6! ¡Bien, los 6! ¿Los 6 de aquí? Allá, al frente, aparece el número 11. ¡Bien, los 6! Palo González. Allá corre el 2 Zamora, el máquina. El máquina de cerveza. El pelota va para el número 11 arriba. El pelotazo. ¡Bien, los 6! esta es la mejor hora para jugar en invierno, a las 12, o en otoño como usted quiera y que estaba el 17 Bernal, el gato Bernal, jugador de Magallanes me acuerdo, de los 80 ahí va el gladiador Ortiz, para sacar la pelota a continuación viene Guzmán, que buena esa pelota esa pelota que va al corner, tengo entendido a estilo libre de esquina, que corresponde a Crack y ahí va Juan Ortiz Ortiz y Lucas, en la distancia Lucas, ahí está la banca de estat ahí está el gladiador para pegarle a la de cuero ya van 6 minutos de partido, que rápido acá juegan 30 o 35, a veces ya son 35 que bueno el corner allá va a ir Bernal a buscar la pelota y bien por el recato Bernal No lo viniste, no lo viniste. Lleador, Maldo, Manolo, y es lo del 21 Soto Mayor a corretear por allá el número 9 y se era Artur pero estaba en posición adelantada el gladiador le puso la pelota ahí a ese hombre para que saque la bola que lindo, tiro a portería esa pelota pegó en el larguero Bernal y el primero adelantado ahí quedó la jugada ahí quedó la jugada suspendida Rebolledo es el arquero roja se perdieron como dos minutos cuando Rebolledo hacía el gol saliéndose de suplente estamos esperando que Rebolledo le pongan los guantes para dar inicio a este este partido voy a reanudarlo porque ya se inició ya hace 7 minutos está con el arquero lesionado al cuadro que no creo que vuelva Germán Artur Artur Hemos visto poco fútbol, casi nada de fútbol. Hemos visto poco fútbol, casi nada de fútbol, casi nada de fútbol. El monito Castro. Cambiamos de celular a todo esto. Estamos jugando más rápido. Adelanzado. Y el arquero. Rebolledo. ¿En qué quedamos? ¿En qué quedamos? No, es que todavía no tengo el teléfono nuevo. Entonces anota el mío. Después ya, le llamo. Anota el mío, por favor. No, si yo lo tengo, anota el suyo. ¿Lo tiene? Sí, la otra vez me lo dio. Ya, cuando lo tenga me agrega y le manda el partido. Ya. ¿Está listo? Ya lo hacemos el tiempo. Ya, ya. ¿Por qué cosa me llama? Ya, ya. ¿Para el futuro? Ahí está. Muchas gracias por la ventana. Muy humilde, muchas gracias. Me acordé de que estaba hablando de los Marboros. Me acordaba. Chao, amigo. Muchas gracias. Oiga, amigo. No le cuesta a nadie, porfa. Olvídese. Usted sabe cómo son. Atención con esto. Estamos siguiendo la jugada. Pero Palacios no la alcanza a retomar. No ha tocado ninguna pelota a Palacios con ventaja. No se desordenen, equipo. No se desordenen. Ambarco. Derecho. Hay falta ya. Cuando venía con todo. Tengo entendido que el resentido. Que ya se va a recuperar. Soto Mayor anda por ahí. Allá de nuevo va Rojas. Y a la pelota se va a colocar el 8. Pedro Castro. Allá tiene que ir la pelota. Pedro Castro. El pelotazo la saca a la defensa. Como gritan los animales. Se le va la pelota. No, no se fue. No se fue toda la pelota. Bien por Castro. Pacheco. Ustedes van a se cobrar a Coco Pacheco. Rebolledo con el glañador. Rebolledo con el glañador. Allá al frente. Una pelota difícil para Palacios. Pedro. Pedro, Pedro, Pedro. Oh, 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 oh. Zamora. Zamora. La pelota se va al tiro de esquina. Está colocado en 8 como siempre. Castro. Golazo. No. Segundo gol. Oxay. Chetunga. El portero. El leyador. El viejo pelado. O el vecchio. Mini, pedazo de teléfono. Mini, pedazo de teléfono. Está bonito, ¿ah? Allá va el leador. Qué buena para Palacios. Pero Palacios está muy solo arriba. Solo contra el mundo, che. Gutiérrez. Allá va el viejo Gutiérrez. Ay, qué buena. Mira cómo es la lucha. Pero apareció muy bien Pacheco, tengo entendido. En diagonal. Jugando este con el número 8, con Castro. La pelota viene por el medio. Cuidado con esta. Ahí va el pelotazo. Rojitas. Rojitas. Manolito. Ortiz. Leador. El lateral ya viene. ¿Tú no juegan 35 acá, Héctor? Ya. Ah, lo único que juegan 30 son los super. Super diamantes. Claro. Y todos los demás juegan 40. Sí, allá viene. Claro, todos los 40. Desde Dorada hasta arriba. Cuidado con este pelotazo. Arturo. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Sácalo! ¡Fuera! 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 La pelota viene nuevamente. ¿Dónde va el caide? Alcalde, ¿eh? No al caide. Alcalde. El 15. Pacheco. Bien, el desahogo de Carbiño. Allá la pelota va para Gutiérrez. Qué suerte que mañana llueve en la tarde, ¿ah? Qué suerte que mañana llueve en la tarde. Péncao. A ningún chiste a mí que los partidos se suspenden. La lluvia ya llega en la tarde, dicen. Pero aquí llueve, más que en cualquier lado porque estamos cerca de la corda. Imagínate el amigo del fútbol, ¿cómo llueve? Allá el amigo del fútbol, allá arriba. En la otra liga, allá arriba. No, más arriba todavía. Cerca de las perdices, el amigo del fútbol. Ahí sí que llueve fuerte. Llega hasta nevar ahí a veces. Están 0-0. Irían 2-0, pero los dos gols están adelantados. No sacamos nada. Bernal. El portero. Es reollido, recordemos. Que el portero oficial se lesionó. Y nunca más puedo volver. Oiga, yo quiero precisar a la liga por los baños. Allá abajo en el quincho, que están hermosísimos los baños. Es un lujo. Y las luces, que aquí han cambiado los focos, ¿ah? ¿Se ven mucho mejor? Bueno, de hecho la liga... La reina está muy debilitada la luz. Pero esta se ha mejorado muchísimo con el led, ¿no? ¿No es esto? Me imagino. Casi 19 minutos de partido. Pacheco. El coco Pacheco. No era mala, ¿ah? La de... El número 11. ¿Sabes que no tengo el 11 de stat? ¿Quién será? El 11 de stat. Se los pedí a todos, pero me faltó él, parece. Malto. ¡Ah! ¡Lucho Flores! Parece que el hermano jugó Colo Colo. Porque el otro jugó Flores. Y fuera del terreno de la pelota. La bola que se va al tiro libre de esquina. Todavía la pelota está en el punto correspondiente. Cabezazo ahí del número 15 de Pacheco, pero no trajo ninguna consecuencia. A 20 minutos ya habrá empezado el partido. Están todavía cero a cero. Ahí está el gol. El número 9. Justamente apareció por allá. ¡Artur! Para empujarla, para meterla adentro y marcar el 1-0. Amables espectadores. Justamente... Estábamos poniendo el cargador. Ya apareció entonces... Camiseta número 9. ¡Artur! ¡Artus! ¡Ah, ya! ¡Artus! No es Artur. ¡Artus! El griego entonces. ¡Artus! ¿O no? Vamos a ponerle el griego, ¿no? ¡Artus! El griego. ¡Artus! ¡El griego! ¡Golazo al griego! No ha podido intervenir Palacios hoy día... ...porque no ha tenido desahogo. Ese es Bernal. Ese es Castro. Tata Colores. El número 14. Vargas. El Tata Colores. ¡El juego! ¡El juego! ¡El juego! ¡El juego! ¡El Soto Mayor! Soto Mayor pidió la pelota que salga... ...y no salió. El portero. El portero. El portero viene por el costado izquierdo. El cabezazo y el segundo gol. El cabezazo y el segundo gol. El segundo gol para el equipo del cuadro de Estad. Viene el cabezazo y aparece el zorro del área para meterla adentro con golpe de cabeza. El 9-9-8. El 19. Aumentando el marcador 2-0. Cif Fuentes, autor de un golazo. El cabezazo de Cif Fuentes para poseerse del segundo gol y cabecearla y meterla adentro. Cif Fuentes, entonces, 2-0. Cif Fuentes. Cif Fuentes. Cif Fuentes. Cif Fuentes. Cif Fuentes. Cif Fuentes. Wilson Flores Intentaba Wilson Flores Tomar la pelota Máquina 2 a 0 el marcador Máquina La pelota ahora que no está en el terreno 2 a 0, van a estar cómodamente Wilson Flores Marca clayador 2 a 1 2 a 0 2 a 1 fue el partido anterior Y este está 2 a 0 Donde está ganando estar Tiro tierra Maldonado marca Pero está afuera la marca Profe, ¿cuánto van? 31 22 Gracias Ay, quedó pagando el 4 El centro que va Viene ese hombre Sacando la pelota Con un golpe de cabeza Ay, el arquero Portero ahí Para sacar la pelota Por bajo No pasó nada Quitamos a pocos minutos Para que termine el primer tiempo Partido Que termine el primer tiempo 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 a llegar solo palacios pero antes había sancionado agua volvamos a estar la película ahí va Ortiz la saca de la pelota de la defensa vamos con las manos los bolsillos muchachos Ortiz bien lo de Gredador fíjate 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 Lucas como tu papá cubre la pelota mira como lleva la pelota tu padre Lucas cuidado con esa pelota Artur Artus el griego y el gol el griego y el gol muy bien el portero muy bien el arquero ¿no? rebollido muy bien se lo pierde Artus el griego ahí va de nuevo Artus ahí va el griego puede ser la última de partido del primer tiempo al menos terminó el primer tiempo ya volvemos al segundo reiteramos el marcador dos a uno ya volvemos estamos listos entonces para narrar los últimos 35 minutos de partido Bernal todo el rato le dije Bernal oye ese 23 recién está apareciendo como diamante este carro es Juan Dorante como se llama el 23 por favor señor turno el 23 que está ahí si este carro queda tira dorada el crack ahí está jugando no puede ser ¿cómo se llama el que trae aquí el todo? esa era dorada era dorada ah ya Norman allá va Bernal nuevamente ah y en el límite cayó el número 7 escudero cobró por el área pero casi casi cae no se cayó solo tiro libre directo se cayó por el impulso que venía de la velocidad nadie lo votó no compró compró a la vez eso se llama eso Vargas golazo que golazo de quien Claudio que golazo de Claudio como le pegaste a Claudio sensacional y el 3 a 0 para gritarlo calladito nomás Claudio el emperador Claudio el emperador que no perdona Claudio ¿qué mismo lo tiene? ahí apareció Claudio 16 tiene ¿cierto? Claudio el 16 puso el 3 a 0 el partido de Bochero Caneuche a los dos jugadores inscritos a mano por Caneuche Ricardo de la Mata y Julio Retti ¿qué nos ha autorizado? no porque nos estamos jugando el árbitro del partido no me deja ver el árbitro del entrenador me molesta un poco ahí y acá aparece el portero 3 a 0 ganando cómodamente el equipo de Estana Claudio el último gol no se ha marcado vamos ahí apreste un poquito apreste un poquito ¿sabes que la pide acá? no me vale de puta ¿dónde? Cuidado, solo el número 7, Escudero Bernal le puede pegar al marco Busca una malle La sacan Arriba el pelotazo Bernal para el gol El portero Ahí va Bernal Di Carlos Allá va Ortiz Nuevamente 3 a 0 el marcador El último gol estuvo de más Se le cerramos El marcador está 3 a 0 Cuidado, cuidado, cuidado con ese gol Está, 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 está El arquero la soltó bien Porque yo al principio del partido Cuando terminaba, mejor dicho Dije 2 a 1 Le estaba dando un gol a Crá No sé de dónde Eran 2 a 0 Y ahora van 3 a 0 Estoy siempre tipicando aquello El gigante El gigante Juanca, pídele a tú Alguien, Martí ¿A quién pregunta? Maldonado no lo he visto Maldonado está ahí en el suelo, JJ Vallejo Bajísimo el rendimiento de Diego Maldonado Otras veces ha hecho un gran partido Tengo que decirlo No puedo meter la Pumá No estaba en su tarde un día Maldonado Pero bueno Capaz que había jugado en la mañana A las 9 O 9 y media, no sé Y después ya había jugado acá Pero me parece raro Fuera No puedo jugar así tan bajo el nivel Pero bueno Conocimos al Maldonado luchador Con ganas, con sacrificio Y hoy día Algunos chispazos al primer tiempo Ahora veremos cómo se trata el segundo tiempo Porque aún tiene un tiempo Estamos, estamos Estamos claros en eso El Guti Gutiérrez Atención con esto Cuidado con la pelota El gato Bernal Escudero Viene el portero ahí Viene el portero, tomó la pelota 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 muy bien Vargas muy bien Vargas 8 minutos para 9 mira, está Palazos la joya Palazos Sotomayor, ¿para quién? Vargas era Rojitas, perdón Rojitas con Vargas ahí va Rojas ahí está, ahí nomás llegó Rojas pica el equipo de Estado pica el equipo de Estado Escudero Wilson Flores con el se puede saludar a Ortiz con Flores en el primer tiempo muy bien Flores sigue el marcador 3 a 0 no varía 9 minutos de partido y 2 esa pelota no está en la cancha arriba el pelotazo esta es la liga independiente de fútbol la pelota la saca nuevamente ¿qué? Rojas los pelotas rojas le se va a la veta al rival allá va el 17 nuevamente y este es Bernal mira, ahí va Ortiz levantando los brazos Ortiz y su hijo Lucas que seguramente está ahí nervioso viendo el partido de su padre Wilson Flores atención con esta punto penal viene el portero ¿va a entrar recién? la bestia mañana Iñoto no sabemos dónde va a estar hay dos opciones al Barcelona de Manolo no sé Guti el Guti le digo a Guti Orres Rojas no puede 11 minutos de partido que buena esa pelota Vargas la joya y ahí está Escudero gol del equipo de Stad 4 a 0 es el marcador apareció el hombre de esta solamente para empujarle y para meterle adentro logrando el cuarto gol Escudero Escudero autor del gol en la boca del arco Escudero la metió hasta el fútbol de las mallas Pacheco si jugaste gran primer tiempo si allá este nombre Caleta se va Bernal no quien se va ah se va al 9 se los va la figura el 9 bien entró el 8 también Castro Pacheco y alguien más por ahí el número 5 Manolo el que entró Manolito Rojas 4 0 el marcador gana estatus Wilson Flores para sacar la pelota no se equivoca rotundamente ese hombre me refiero al 21 10 pídale acá pídale ahí buena esa pelota de Flores Rojas apoyándose en el número 4 Sánchez allá va Gleyador al laito del hijo jugando allá frente a Lucas Wilson Wilson la saca el punto penal y le pega Pacheco a la pelota ahora totalmente desviado el punto penal el punto penal es que no se ha no es que no se puede el punto penal lo aún es que lo va a pagar o esos flores el arquero saca la pelota el arco está desnudo no hay nadie se creen higuitas esto es un monólogo marca Maldonado no solamente Maldonado está abajo hoy día están todos los jugadores abajo no hay ninguno que se salve el sexto regador González Pacheco sigue Pacheco marca Maldonado pero a la distancia cuidado Wilson le pasa atrás atención con esta hay un carambola la saca el equipo de Krab pero está embotellado uy que suerte que Pacheco no llegó a esa pelota porque se la puso en la cabeza Castro no voy a entrevistar a ningún jugador de Krab no es la pena solitario número 5 en defensa Manolito sigue Manolo la joya Palacio que no ha mostrado nada la joya hoy día la joya Palacio viene para qué preguntamos todos Manolo Manolo está siempre ahí antes de la cabeza Ortiz el único que anda bien es Ortiz porque no se equivocan dan los pases Sánchez solitario 5 González uy ahí el rayador le pegó la pelota para que para sacarla de ahí pero la verdad volvió más rápido que lo que le sacó el portero el guarda vallas el primer partido lo relaté ganó Sán ganó el segundo partido ganó Estad y el tercero sí ganó Estad Pacheco hay tiro libre de esquina que corresponde al equipo de Estad va la pelota el número 15 se viene Pacheco ahí está colocado Pacheco el arquero muy bien rebolledo muy bien el gladiador muy bien nunca perdió la pelota lo mejor del partido el gladiador porque le pone color le pone entusiasmo le pone gana sale jugando en los días Pelleru a la media vuelta habían como 10 blancos y él no le importó nada qué personalidad la de Ortiz los felicito señor Ortiz el único jugador que muestra actitud a Ortiz porque levanta la vista levanta la vista y juega un gran partido cuando él quiere abandonado que marca Escudero eso eso lo mejor que ha hecho Maldonado en el partido sería Escudero y Maldonado lo mejor que hizo en el partido el portiro va a sacar la pelota acaba con la pelota el 8 Castro continúa el 16 alcanza Maldonado alcanza Maldonado atención con esto allá va Flores ahí apareció Calviño allá se va Flores nuevamente se la puso a la jirapa y Ortiz la 30 la 30 pírala usted ahí por la orilla por la orilla pero por la orilla Raimundo solitario por allá número 4 en el en el tiró a portería y no pasó nada chau Estefano no está bien gracias a usted también ahí está el técnico que no me deja ver lamentablemente no es culpa mía Rojas vamos Leador está solo llévela bueno el pase del leñador para el mamut allá va mamut a ver algún descuento pasas el leñador que viene por acá solito pasas el leñador no hay un hombre lesionado en esta Calambre dijo Calambre ¿Desgarro? No no lo debería caminar bien dejémoslo ahí nomás que tiene sentido seguir insistiendo con lo mismo Artur Artur 10 minutos que ya ni termina esto Bernal bien la amortiguación de Manolo ¿Ves? Manolo siempre anda disparejito Manolo sigue la pelota arriba cuidado con este balón con todo arriba Mauricio de Sajona de Sazonia de Sazonia Gladiador la joya Palacios la saca el equipo de Estado en defensa marcador 4-0 en contra, abajo crack que golazo el arquero abajo habría sido un golazo si es que convierte veinticinco minutos de partida, exactamente veintiséis minutos segundo tiempo todavía llevan nueve de sufrimiento nueve de agonía ¿qué le hizo ocho golas a través? no, no me hagas recordar ¿pero quién fue? qué horror y el quinto gol Wilson Flores una salida torpe una salida inútil no pudieron sacarla nunca y aparece Wilson Flores con un tiro cruzado abajo estructurando el 5-0 Wilson Flores no se demora no palpita para mal, palpita para bien y el 5-0 es de verdad 5-0 ahí se van los chiquillos 6 goles fome yo creo que el quinto fue muy fome pero es gol a la vez igual el 11 el 11 el 11 fue los flores Ortiz buscando a Rojas Maldo allá intentando Mamut el gigantón Mamut va a sacar la pelota al fondo casi casi Rojas se manda un autogol pero el arquero lo había evitado en todo caso se pega la pelota el número 6 a la de juez no pasó nada Pedro Pablo tiro en distancia Rojas bien al fondo ya no tiene fuerza está cansado el equipo de Kras sigue con la pelota Bernal atención con esta qué buena pelota para el número 15 y allá viene solo la pulga atómica y golazo qué golazo qué golazo de la pulga atómica marcando el 6-0 4 la pulga atómica que no se dificulta me dice la pelota la pulga atómica sí yo tampoco lo tengo porque no firmó la pulga atómica le pusimos nada más nunca firmó y es el 6-0 Torres mediador Osvaldo Maldonado cuidado cuidado con esa pelota no debería ser así Rojas el número 9 Palacio debería ser de jugar calladito con su compañero todos estamos todos estamos de mal genio los jugadores lo están goleando es decir no debería no debería tratar así a Ortiz que ha sido un aporte a la liga y me parece muy feo lo que hizo Palacio de retar y ponerse a pelear ahí con los jugadores de campo no eso no debería pasar nunca no debería pasar nunca es muy feo muy feo ojalá que se corrija eso si el equipo anda mal bueno bajar la cabeza y luego vendrá el próximo fin de semana pero retarse así este compañero me parece horrible horrible vamos a los espectadores Flores va 5-0 o no notó el sexto gol no y eso era enojar lo mismo lo que hicieron los goles y eso es feo también nada más que lo acordé porque yo sabía que había 5 no había 6 ya era no está adelantado bueno aquí tendría que terminar ya esta pasacre ya no no debería seguir más lamentablemente quedan 4 minutos debería está casi casi el gol el número 9 Artur todavía está jugando Artur el griego hoy ya se fue toda la gente en la liga parece casi la mitad la gente se fue el casino está vacío estaba llenito en elante no ah por eso no no pero si hay dos equipos aquí en Chile que la llevan hay tres que colocó la Uy Católica lo que yo encuentro horrible es que los de primera tengan valor de dos puntos cuando votan eso no cuesta nada hay casi olímpico claro muchos son abonados en el estadio CDF con lo cual ya cumplió ya ayer cumplió con los castigos con los tres partidos que pena que lo que pasa es que pena que tengan que jugar sin público es horrible que un fútbol de primera edición se juegue sin fútbol deberían jugar con público local y punto así se evitarían de que el ciudadano desmane y ahí está ahí está el séptimo y el séptimo gol se produjo gol Arturs el griego que no perdona el griego que siempre está ahí para meterle adentro y es el 7 a 0 mi pregunta del siglo ¿volverá la cancha Carlos Ortiz por la última escena que pasó? no creo que vuelva terminó terminó se acabó terminó se acabó la pesadilla se terminó sí sí señores 7 a 0 ¿no profe? terminó el partido 7 a 0 Artur el último hombre del gol muchas gracias buenas tardes Chile buenas tardes América